La semana pasada firmamos ya el contrato para comenzar las obras de movimiento de suelo después de una larga licitación que tuvimos, pudimos mejorar casi 12 millones de pesos la anterior propuesta, así que muy bien. Y ya comienzan las obras, a partir de ahí luego el movimiento de suelo viene todo lo que es estructura y todo el año en construcción de esta nueva terminal que tiene 19 dársenas, que tiene 10 boleterías, 2 locales para encomiendas importantes, 2 locales institucionales para que la municipalidad pueda brindar servicios, un bar y 2 locales comerciales. También algo muy importante creo que es una plaza recreativa importante en su dimensión y en su equipamiento que va a tener para la zona de Pueblo Nuevo y Tiro Federal. Y nada, estamos con la esperanza de que de acá a un año vista podamos llegar a inaugurarla. Más allá de la infraestructura de la terminal propiamente dicha, el resto de las vías de comunicación, acceso, egresos, ¿está pensado eso también? Así es, bueno, toda la calle San Juan se pavimenta, los accesos van a cambiar, seguramente la calle Estrada solamente baje hacia el norte. Vialidad Provincial se ha comprometido en realizar las obras que son sobre la ruta para ordenar sobre todo la zona del colegio. Nos va a venir bien una rotonda ahí y una rotonda también en la zona de Miguel Juárez. La semana que viene ya tenemos las conversaciones con los ingenieros de Vialidad. Ya venimos ya hace un año y medio trabajando, pero bueno, ya con el responsable que va a tomar la decisión de cómo intervenir en esa zona. ¿La obra puntualmente va a estar a cargo del municipio o también de una empresa que se va a encargar de construir? No, lo vamos a hacer por administración, por supuesto contratando a diferentes empresas, pero no es un paquete que viene una empresa contratada a realizar la obra. De esa manera mejoramos muchísimo los costos y poder ver cada uno de los ítems para poder mejorar, mejorar el precio sobre todo.